Hola que tal amigos como están? Les habla Jorge y bienvenidos a este tutorial de jQuery donde vamos a ver las bases para crear un plugin de jQuery lo que vamos a hacer aquí es, vamos a manipular el DOM un poquito para eso tengo esta plantilla en HTML, que es la siguiente bueno, son varias cajas de divs que están por aquí fuera de eso tenemos algunos estilos que bueno, todo esto lo van a poder bajar y lo importante realmente es aquí primero, tener jQuery, yo lo bajo del cdn de google, solamente copian esta linea y ya lo van a tener y también un archivo de plugin, que es donde vamos a estar haciendo nuestro plugin también tengo aquí otro script, que vamos a mandar a llamar el plugin ya una vez que se cargue el DOM, y yéndonos al archivo del plugin, se llama jQueryplug.js es este de aquí, es básicamente una plantilla esto se trata básicamente de seguir una plantilla donde vamos a adentro colocar el código de nuestro plugin aquí arriba, bueno, coloco mi nombre como autor este si quieren también lo pueden hacer y luego, a ver, vamos a eliminar esto un momento eso es lo primero que tienen que poner crean una función de jQuery tienen que colocar esto especificando que es algo que va a funcionar con jQuery de hecho, se necesita para que jQuery reconozca que lo va a tener que interpretar así que es una extensión de jQuery y luego se utiliza el objeto fn de jQuery donde colocas el signo de peso, luego punto fn y luego punto el método de tu plugin esto puede ser mi plugin o yo en este caso le he llamado simplemente animar y eso va a ser igual a una función una única función es lo que debe tener el plugin si tiene que tener varios métodos se te van a declarar adentro no es bueno hacer de que algo así, animar1 y animar2 esto no es óptimo, no se debe de hacer de hecho si investigan en jQuery, bueno, te dice que no lo hagas pero aquí adentro lo que estás diciendo es ok, de las funciones jQuery vamos a extender una nueva función llamada animar y adentro de esa función puedes colocar el código que tú quieras lo que yo voy a hacer aquí es simplemente decir bueno, en una variable llamada this voy a guardar el objeto en el cual se mandó a llamar esta función y lo que haces aquí simplemente es pues puedes hacer ya lo que quieras yo voy a decir this.hover es decir que cuando el mouse pase sobre ese objeto voy a ejecutar una función y adentro de ese hover lo que voy a hacer es colocar la función de animate y vamos a cambiar el tamaño del alto y el ancho del objeto entonces lo que voy a colocar aquí es 250 pixeles de alto y de ancho vamos a colocar unos 230 pixeles entonces esto ya es un plugin básicamente lo que tienen que saber usar es esta plantilla y ya, o sea, todo lo que pongan aquí adentro ya es válido como un método del plugin para utilizarlo simplemente guardas esto vas a tu documento HTML normal si es que tienes el Javascript aquí y ya lo puedes mandar a llamar entonces yo desde el inicio puedo decir bueno, de todos los objetos div que tengo aquí voy a mandar a llamar el div número 2 entonces si me mando a llamar el div número 2 y le pongo .animar que es el método que yo estoy creando que se llama animal entonces lo mando a llamar así pero ya con paréntesis lo puedes guardar recargas y como lo que hace esto es que cuando a ver, está un poco lenta el internet pero lo que hace esto es básicamente que cuando haces un hover ahí se anima ¿si vieron? haces el hover y se anima y eso se hace por medio del plugin ahora los plugins no son limitados a hacer cositas así sencillas realmente puedes hacer muchísimas cosas puedes reacomodar el DOM puedes hacer validación puedes hacer muchísimas cosas y eso solamente es una idea súper sencilla nada más para demostrar cómo funciona otra cosa es que naturalmente pues aquí pues si mandas a llamar un tag con jQuery te va a mandar a llamar todos estos elementos div y naturalmente pues el método o sea esta animación se aplicaría a todo o sea a todos los div que se está haciendo entonces si tú guardas esto y actualizas y a ver si es que si mi internet no me falla ok y pasas el mouse pues te va a agarrar todo porque estás ejecutando el mismo método sobre todos los elementos del DOM que hacen parte de ese div por eso se ve así entonces bueno señores eso es lo más básico de cómo hacer un plugin recuerden lo que cuenta aquí es que tengan una buena idea y aprovechen y hagan algún plugin con el código que ustedes quieran donde pues hagan lo que a ustedes se les antoje y eso pues lo pueden publicar y va a ser suyo lo suben a GitHub lo suben a jQuery.com lo comparten y bueno hay muchos plugins que han tenido pues mucho éxito tan sencillos a la vez tan útiles que puedes encontrar en internet y pues ya entonces espero que les haya gustado el tutorial realmente no es nada complicado luego igual les hago una continuación para ver cómo darle más opciones cómo utilizar métodos cómo utilizar bien los parámetros que le puedes poner un plugin para que sea un poco más avanzado no algo así tan sencillo pero la verdad es que algo así tan sencillo que ni siquiera le des parámetros ya puede ser un plugin si tienes una buena idea puedes hacer un plugin que realmente sea útil y que la gente lo utilice y eso yo creo que es lo que importa entonces pues aquí les dejo el video amigos que estén bien no olviden dar like suscribirse a mi canal o seguirme en Twitter y en la descripción como siempre pues ahí les dejo el código para que eso lo puedan descargar hasta luego bye